Bueno, esta intro la voy a hacer rápido y te hago La voy a mostrar con el stock noceto Quedo igual, eh Tengo un monitorcito Mouse Gamer Tecladico con luces Eh, ahí Teclado con luces Auris Gamers La luz esta Eh El reloj Igual, los LEDs Que creo que no andan, no se si le gasto la pila Larga Basket La perilla del ventilador La luz del ventilador Y ahí esta el ventilador Si quiera la puedo manejar acá Ya se, no es con el stock que tengo todo a control remoto Como Ahora paso a grabar Bueno, todo en la compu Y bueno Si, este El teclado no era solo azul No, este Encontré un modo de que sea rojo Con el teclado mecánico el stock que trae tipo que se cambie la forma de los colores Eh Nada Eso Pero nada Pero ahora siempre se va a quedar azul y rojo O azul y azul Ah, eso Es una gracia de streaming De Twitch Estoy jugando al Minecraft Aparte de voz del video anterior Que estuve con Tantovic Que nada Eso No, ahora si Lo dejo Con el video Que quedó picardo Lo que queda Eh, porque lo dejo aparte Porque quedaba muy largo Más de lo que era el video anterior Nada Ahora si lo dejo con el video Nada bro, si no Viste que Estabamos viendo Estabamos viendo de vernos Esta semana Yo diría que nos veamos Si no Vos vas a salir el sábado A la juntada con los pibes No se Mucho corona Si, si Igual mejor usar un barrijo Antes que después Pagar las consecuencias Respirando con respirador Del miércoles No, es que se viene la segunda ola Es que esta en la segunda ola ¿Ya? Uy, shit Va a cerrar todo Ahora va a cerrar No, la No, onda Ay, la conucha de tu hermana No, tipo, la segunda ola Y bajale un poco Bajale un poco la música de tu stream De tu stream Ehhh Igual ahora voy a tener una Una forma Y eso te tapa toda la pantalla El instagram El instagram de youtube El instagram del tiktok Si, igual Si, la verdad lo que te voy a explicar Te tapa Bajalo todo porque si no no te veo No, no es el estrellón Ah Y yo que vos Igual vos viste los otros streamers Que también tienen fans de Dante Ahí en la pantalla No, si, pero el tuyo es un cos Por lo menos el de El tuyo Tipo, el de los otros No Pero mira, el mío tipo El mío es una cosa que rige Una cosa de echarse nomás Unh Unh Otan inci